como siempre espero que estén fabulosas y en el videíto de hoy sí ya sé que saben hoy es diciembre 4 que significa que sea diciembre 4 en este momento para mí significa que hoy cumplo mis cuatro meses de mi cirugía estética tomito lipo lipo en los brazos y tranfer bueno este es mi seguimiento del cuarto mes qué les puedo decir no ha cambiado nada no ha cambiado mucho la situación todavía ha sido inflamada pero según va pasando el tiempo pues se va viendo más pequeño todo eso está bien y nada pues aquí estoy facilita para decirles eso para que vean cómo va mi seguimiento de mi cuarto mes ok bueno empezamos vamos a empezar por los brazos chicas como está todavía tiene moretones todavía tengo moretones chicas en esto todavía tengo moretones todavía la piel está si mi esposo dice que está más suave él es el que me da los ovitos me da más en mis bracitos y él es que se puede ver todo así que esa es la que está pasando pero para el primer vídeo si ustedes dan pan de vueltas y buscan mi primer vídeo de mi primer mes estaba mucho peor así que está mejorando y la cirugía de la barriga miren chicas miren mi ombliguito como está ya está bajando si van y buscan los otros vídeos se pueden dar cuenta que la inflamación si lo ven se pueden dar de cuenta que la inflamación pues está bajando ya se está viendo un poco más se está viendo un poco más forma la herida miren cómo está chicas ya está completamente sana no me salieron queloides ni nada gracias a dios está un poquito oscura pero eso va a mejorar según pase el tiempo y si no chicas ya ustedes saben que yo me hago un tatuaje y el ombliguito está sano 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 ya no me duele y aquí si todavía me duele todavía todavía si lo vende tampoco que toda la inflamada pero para el último vídeo anterior a éste el 4 d de noviembre de noviembre si van y lo ven se van a dar de cuenta la diferencia así que yo estoy contenta con mi cirugía estoy esperando que todo el tiempo pase para que se me vea mejor y mejor y mejor veremos a ver cómo se ve en enero en el nuevo año el día 4 de enero en mi próximo vídeo de mi quinto mes y ahí pues podamos ver la diferencia ok las nalgas pues nada las nalgas las nalgas están muy bien buri 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 está muy bien eso no tengo problemas ahí esto quedó todo chévere está también hinchado también está hinchado pero todo eso va bajando así que no me no me preocupo mucho por eso porque según va pasando el tiempo va mejorando así que ahora si después del tiempo necesario los ocho meses al año que me dijeron que ya el año eso es lo que porque todas no somos iguales ya el año cuando eso pase pues entonces lo que me quedo pues me quedo como se quedó como después se quedó así y si tengo que hacerme otro reglito pues me lo hago pero hasta ahora no puedo decir ay no me gusta esto no me gusta lo otro porque todavía estoy en proceso si vamos a esperar el tiempo que tengamos que esperar y ver qué sucede que por lo pronto yo para como estaba estoy perfecta así que estoy feliz quede como quede ahora mismo me siento muy bien y muy feliz con el resultado no tengo ninguna duda de eso me operó el mejor así que no tengo ninguna duda de eso tampoco que voy a quedar espectacular así que nada chicas este videito es sencillito cortito estoy preparando el video grande de toda la información que quiero darle así que stay tuned que viene prontito por ahí ok besito suscríbanse denle like activen la campanita y compartan el video con otras chicas que se van a operar y quieren saber cómo está yendo pues compártanlo con ellas para que ellas sepan ok chao 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 chao